Yo traigo un palito para Barranquilla Pa' que los congos se me rasquen las costillas Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Vengo rascando que nadie se esconda Con mi palito rascaré a las marimondas Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para mí, mi compañero Este palito viene lanzando, viene lanzando la danza del carabajo Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero En la guanierna mi palito rasco, y en la lara parada las mujeres le busco Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Oye Colombia, el car, y vos perros del festival de Orquera Se meila, el car, el car, el car, el car, el car Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo, y yo que bebo para ti mi compañero Miércoles de ceniza, con Olinda Úbica Estéreo. ¿Qué es un musiquito? ¿Y tú qué? Ay, Ay Alcela que tú tienes una buena Ay Alcela que yo tengo una buena Tú tienes lo bueno, ni me quieres una Tú tienes lo bueno, ni me quieres una Ay, ay, Ay Ay Manuel Ay, Menasino Ay Alcela que yo tengo una buena Ay, espera que yo tengo pena Tú tienes lo bueno y no me quieres dar Tú tienes lo bueno y no me quieres dar Quédate ahí, ahí, y estoy querido Ay, 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 ay Ay, espera que yo tengo pena Ay, espera que yo tengo pena Tú tienes lo bueno y no me quieres dar Tú tienes lo bueno y no me quieres dar Ay, 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 ay Ay, para un rey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú tienes lo bueno y no me quieres dar Tú tienes lo bueno y tú me vas a matar No me mates, mami Ay, 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 ay Tu lo tienes bueno y no me quieres dar Tu tienes bueno y no me quieres dar Ven aquí mami Uy, esto es salsa Y no es de tomate En un camino de polvo Un gran carretaba franco Y un hombre tan salomangó Con plaza de sudor y sueños Yo trabajo pa' mi dueño Decía en su canto el montuno Y en el mundo no hay ninguno Que me pueda encaramarse Soy mi propio mayoral No le rindo cuenta a nadie Y aquí en Trate de obligarme Conversa con mi puñal Para el bien o para el mal A mí me parió mi madre Del campo vengo compadre Mi tata era un campesino Yo soy de laurel espino Y todos los viejos cuentan Que por respeto lo mientan La brisa de los caminos De mi tierra sale el sol Y por la noche la luna Y no existe lengua alguna Que me niegue la razón Que tengo el alma de agua clara Y me lo mudiza en cuero Es mi descarga Para que baile Es mi descarga Para que goce Es mi descarga Para que baile Es mi descarga Para que goce Es mi descarga Es mi descarga Es mi descarga Es mi descarga De ley o no Es mi descarga 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 ¿Qué tal? Yo le voy a inspirar Este es el pequeño pedacito Para que se lo repita de cualquiera Cuando llegue la oportunidad Oye que tú mamá rico Petralla que no te acuerdes Sigue al correr de los años Haga parecerte extraños Los rostros que ya conoces No te acuerdas de la voz de Que calmaban tus pesares Cuánto tienes, cuánto vale Ese es tu pesar de ahora Pero va a llegar la hora Que establece la verdad Y entonces comprenderás Lo inmenso de tus errores Para que se ni las flores Podrán perfumar tu ambiente Tarde entenderás tu mente En tu cuarto de madera Y aunque te creas que apela Nadie puede con la muerte Que de la tierra saliste ya Al final para allá vuelve Juega Sabate Por Villera Es Villera ¡Viva el Señor! 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 Papel y capi, papel y capi, para que seas el mejor alumno, olímpica. ¡Vamos! Como que me oigo un poquito, como que atrasadito aquí, no sé. ¡Vamos! 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 Como que me oigo un poquito, como que atrasadito aquí, no sé. Tú sabes quién te toca, The King DJ, baby. ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! 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 Y este es un homenaje a la cumbia soledreña! ¡Vamos! ¡Vamos! que lo va a derrecería el niño de Barranquilla. ¡Buen! ¡Buen! Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia se la quiera que se baila con el sol. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Lo bailan en Barranquilla, en Cartagena y tú a Colombia. La cumbia se la quiera que se baila con el sol. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Carnaval de Barranquilla y es que fiesta tan sabrosa. La cumbia se la quiera que se baila con el sol. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Carnaval de Barranquilla y es que la cumbia emociona. Y me voy a disfrazar con la barriga de trapo. Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano con la palma de todo el mundo. Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale. Voy, mulato, voy a gozar el Che Mapale. Che Mapale. Che Mapale. Che Mapale. Baila, baila, mi negrita que llegó el Che Mapale. Chepapale 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 Baila, baila mi negrita que se va en Chepapale Y como dicen los soleneños, el que ensilla a su burro, sabe por dónde va Chema Paré, Chema Paré, Chema Paré Adiós ¡Desde aquí hasta el miércoles de ceniza con Olímpica Estéreo! Cantinero, sirva trago, cantinero, sirva trago Te voy a engorrañar, te voy a engorrañar Y tú qué vas a tomar Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chierrenche Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de hueque Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chierrenche Para mí un trago de calda, para mí un trago de hueque ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto, pero que me lo den con pitillo, ¿eh? Para adelante ni color, para adelante ni color Para adelante ni color, para adelante ni color Para adelante ni color, para adelante ni color ¡Oye! ¡Oye, ya! ¡Cantando con sugar! ¡Va a lo que está! ¡Sanado! ¡Pítillo exterior! cantinero sirva trago cantinero sirva trago que me voy a engorracha ay cantinero sirva trago y cantinero sirva trago que me voy a engorrachar y tú que vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de Roma para mí un trago de ndoque, Para mí un trago de cerveza Para mí un trago de calda Para mí un trago de hueque Para mí un trago de tierrente ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto Pero que me lo den con pitillo Arrandete mi color 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 ¡Uy! ¡Qué salsa tan bacana! ¡Mírala cómo la baila el vecino! ¡Olympia! Si pudiera preguntarle A la luna y a las estrellas Y si el viento me dijera Donde yo pueda encontrarte Yo quisiera no perderte Y buscarte Vida mía Yo te pido Y yo te imploro Que tú vuelvas A mi lado Yo Te quiero Yo Te adoro Vida mía Desde que tú te marchaste No puedo vivir sin ti Vuelve a mí Le preguntaba a la luna Y a las estrellas Por mi mujer Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a ti Vuelve a mí Vuelve gente Y a las estrellas, y si el viento me libera Donde yo pueda encontrarte, yo quisiera no perderte Y buscarte, vida mía, yo te pido y yo te imploro Que tú vuelvas a mi lado, yo te quiero, yo te adoro Vida mía, vida mía Desde que tú te marchaste, no puedo vivir sin ti Vuelve a mi, le preguntaba a la luna y a las estrellas por mi mujer Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Oye mira por la noche mamacita no puedo dormir Vuelve a mi, yo siempre te pienso y nunca tú estás aquí Vuelve a mi Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Vuelve a mi, vuelve a mi Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Vuelve a mi, 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 No me paga con el fuego Yo pensaba que mi compadre me iba a agradecer ¿Sabes que me dio? No se paga como el pecado Que luego nunca me pago adentro Te viéndome la vida Y su mujer también me ha llegado No se paga como el pecado Que luego nunca me pago El mister El mister El mister El mister Párenlo Chito Si supiera que Me echó los tapitos al agua mi compadre Me dijo La grande que usted se come Esa se la traigo yo No diga que la sopa Se la trajo el niño yo La tabla se le caía La cama la confuse yo Eh, eh Pará, pará, pará Te le teléfono a esa pinta No se paga como el pecado Que luego nunca me pago adentro Tu te viéndome la vida Y su mujer también me ha llegado En mi En mi Y la tengo pegado, pegado Y la tengo pegado Y en la esquina No aguanta, Miche, no aguanta No aguanta, Miche, no aguanta Compadre, compadre, anoche en la madura Por eso los perros la graban, por eso los perros la graban Mastilla, dice mastilla, mastilla y dale puntilla Mastilla, dice mastilla, mastilla y dale puntilla No aguas, no aguas Compadre, yo ni aquí hay candela Pila que tengo pegado, pegado, pila que tengo pegado, pegado, pegado No aguanta, noche no aguanta, noche no aguanta, noche no aguanta No aguas, no aguas Si no se me dan conmigo, que yo soy primo hermano De conoco cojo y cojo y cojo y compadre Mastilla, dice mastilla, mastilla y dale puntilla Mastilla, dice mastilla, mastilla y dale puntilla Compadre, compadre, anoche en la madura Por eso los perros la graban, por eso los perros la graban Compadre, compadre Y ahora vengo como más bonito Compadre Nelly, pues candela, yela, yela No se cambia como el pegado Que el amor nunca le va adentro Desde aquí hasta el miércoles de ceniza Con Olímpica Exterior Esa es la puya loca 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 Tira que te coge Tira que te agarra Tira que te coge Tira que te agarra Esa es la puya loca Esa es la puya loca Tira que te coge Tira que te agarra Esa es la puya loca 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 Gracias por ver el video. Esa es la puya loca, esa es la puya loca, esa es la puya loca, tira que te coge, tira que te agarra. Esa es la puya loca, esa es la puya loca, tira que te coge, tira que te agarra. Esa es la puya loca, esa es la puya loca, esa es la puya loca. Manuel Morinale, por que te puya, por que te puya, por que te puya, por que te puya Por que te puya, por que te puya, por que te puya La fría, la sombra y la esquina Una sola sintonía Voy a apagar la luz Para cuando pases pienses que no estoy Voy a quitar el teléfono Para que me dejes de llamar Y voy a bajar y a cortar el timbre de afuera Y poner un letrero que dice así Se aquila este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se aquila este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Se vende este apartamento Se vende este apartamento Lo que se vende este apartamento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Cristina le dicen Culebra Cascabel Le gritan los muchachos Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel Le dicen las vecinas Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Yo nunca le he gritado Culebra Cascabel Por eso no le digo Culebra Cascabel Yo quisiera decirle Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel 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 Pulebra Cascabel Pulebra Cascabel De tantas cosas buenas Soy tan feliz Puedo sentir Corrientes de agua viva Has cambiado mi vida Soy tan feliz ¿Cómo pude vivir así? Sin esperanza, sin comprensión Había tristeza en mi canción Y amargura en mi corazón Y ahora no canto ya por cantar Ya no sonrío por agradar Ahora ya tengo lo que quería Felicidad Soy tan feliz Tú has cambiado mi vida Por ti mi alma suspira Soy tan feliz Soy tan feliz Desde que te conocí Soy tan feliz Ahora puedo sonreír Con gozo en mi corazón Desde aquí Hasta el miércoles de ceniza Con Olímpica exterior La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tocaste mi corazón Me cubriste con tu amor Yo, yo te canto mi canción Con gozo en mi corazón Por Piñera, Esquilera Con mi canción Perseveré en la vía, le no Por mi niño con la china El Por mi niño con la china O con la vía Pues se quepa Ocó Sin baki Si quepa Ocó Y nada Como que me oigo un poquito, como que atrasadito aquí, no sé. Yo creo que es el delay o algo así, qué sé yo. Métela eso un poquito. Vamos a ver cómo se llama esto acá, espérate. Vamos a la pombo, es vamos a chica la boy. Vamos a la pombo, es vamos a chica la boy. Mula la mula, 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 boy. Aminay, 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 Aminay. En la calle, y en la esquina, Olímpica, la vacina. ¡Ven a hacerlo! ¡Rodá el cuadrito de la sala! ¡Por memorio! Música Tú sabes quién te toca The King DJ, baby Música 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 Papel y lápiz Para que seas el mejor alumno ¡Olimpita! 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 Desde aquí hasta el miércoles de Seriza ¡Con Olímpica Estéreo! ¡Olimpita! 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 ¡Toma la vela Julia! ¡Dala puntaca! ¡Ya contigo es lo que quiero! ¡Olimpita! Mamá, 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 mamá. ¡No me vas! ¡Qué día! ¡Qué día, mi querida! Mi compadre Matitorra, que así fue el Zabohara y la fue el postaca, que yo con tu raja quiero. ¡Carrrrrr! ¡Carrrrrr! ¡Pique Espíritu! SONUS DE SUSBABRE ROME DOC LO ISOLA FUERRE LO ISOLA SERW dank Viva los tamboreros y llave montaca, que yo no pico aquecieron. ¡Esta cara de la Julia, de la montaña, de Barranquilla! ¡Suscríbete al canal! 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 Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Dulce, dulce, dulce para Venezuela Y Orlando Huatuzzi que dice que mi salsa es pura candela Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo el sabor, traigo el sabor Sabor, sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la taza, vos te mira, yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la taza, vos te mira, yo traigo el sabor Esta salsa que le canto si arrebata Yo traigo el sabor Puede vacilarlo, pochaque con o sin corbata Yo traigo el sabor Yo traigo chistes que causan risa de a montones Yo traigo el sabor Y en originales te digo son mis sabores Yo traigo el sabor Un, dos, entro O no entro, compadre En materia de champeta Nadie me echa cuentos Acuérdate que estás delante de tu papá ¡Olimpícico! 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 Llegó a Lugota, Llegó a Lugota Mama, Llegó a Caminar Llegó a Lugota Mama, Llegó a Caminar ¡Gracias! 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 Música Vente a currucho mamá ¡Adiós! Me está gustando con gustadera Con gustadera, con gustadera La rakiñita, la rakiñita Me está gustando, me está gustando Baila a los pedos, baila a los pedos Me está gustando, me está gustando ¡Roma! ¡Adiós! Viva los carnavales de Barranquilla Viva estos muchachos Viva A que no se conoce A que no se conoce A que no se conoce Desde aquí hasta el miércoles de ceniza Con Olímpica Estéreo En Barranquilla En Barranquilla En la Anosa En la Anosa Me está gustando Me está gustando Lo bailo basque Lo bailo basque Me está gustando Con gustadera Con gustadera Lo bailo cero Lo bailo cero Lo baila bosa Lo baila cero Lo baila cero Me está gustando Con gustadera Con gustadera Con gustadera Me está gustando Con gustadera Con gustadera Con gustadera Con gustadera Con gustadera Con gustadera Que salsa tan bacana ¡Mírala cómo la baila el vecino! ¡Holímpica! Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta en mi vida no comprendo ¿Por qué me dijiste tantas mentiras? Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Me recompensa así los desengaños Con el cual me hace yo mucho daño ¡Voy pa' allá! ¡Oh, oh! ¡Ven a ver en el centro! ¡Voy pa' allá! A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha tu sacrificio Te vayas sin decirme una malvada Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esa mujer ¡Uy! ¡Esto es falsa! ¡Y no es de tu madre! ¡Esto es falsa! Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no es fácil de encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te ríes Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra Oh, a otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día A otra A otra ¡Aquí suena Olvita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por un salido ¡Uh! ¡Yaisuza! ¡Hasta las 15! En tanga, me gusta a mí ver tu en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Ponedo otra vez en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Pondelo otra vez enrolava Y Dios suéltala, que la se capullan En tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga, ponela otra vez Que linda, tanga, que tú te ves Tanga, cuando te pones Tanga, que rico es Tanga, si es en la playa Tanga, o es en la casa Tanga, esa tanquilla Tanga, a mí me mata Tanga, en tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga, ponela otra vez Al mambo, al mambo Y esto es Por los sueños Por los sueños Por los sueños En inglés Salen tú Y otra vez Salen tú Y otra vez Pero llegué a los tres Pero llegué a los tres Hasta las chicas Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un beso de agua La incluya Acuera Que go Se acabó Esa tucha La de las tanguitas rojas La de la tanguita roja, la de la tanguita roja La de la tanguita roja, la de la tanguita roja La de la tanguita roja, la de la tanguita roja Al mambo, al mambo La única banda que toca hasta la triste La de la tanguita roja, la de la tanguita roja El chiquito me pone, esa vaina me pone Caliente, esa cosa me pone, el chistri me pone Caliente, y cuando esté caliente me bebo un vaso de agua Agua, agua es rap, agua es mono Monopoly, policía, se acabó Poca chica, la de la tanguita roja La de la tanguita roja, la de la tanguita roja Al mambo, al mambo Al mambo Indio suéltala, de la flecha puya Desde aquí hasta el miércoles de ceniza Con Olímpica Estéreo Tengo un sombrero de paja Que traje de Panamá Que traje de Panamá El que me hace recordar Alicia la de las tablas El que me hace recordar Alicia la de las tablas Ay mi sombrero de Panamá Ay mi sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Ay mi sombrero de Panamá El carnaval se débil la turno olímpica Sombrero de Panamá Sombrerito interiorano que me viste bailar con ella Sombrerito interiorano que me viste bailar con ella De su tierra panameña De su tierra panameña Yo guardo un recuerdo grato Ay mi sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Ay mi sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Que es Gefado Julio de Panamá R.B. Dato Juan ¡Vamos! ¡Sobrero de Panamá, no hay ni sombrero! ¡Sobrero de Panamá, no hay ni sombrero! ¡Uy! ¡Esto es salsa! ¡Y no es de tomate! ¡Ohhh! ¡Viva el Señor! ¡A la melo, la lala, la lala, la lala, la, 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 la! ¡Ni golpe y a traición de mí te fuiste! ¡Sin carne y adiós te despedida! ¡Y otro hombre te llamaba y lo seguiste! ¡En nombre del amor y de la vida! ¡A la melo, la lala, la, 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 la! De golpe y a traición de mí me fuiste Sin darme ni un adiós de despedida Y otro hombre te llamaba y lo seguiste El nombre del amor y de la vida Y otro hombre te llamaba y lo seguiste El nombre del amor y de la vida Ya debo caer, llorando no abandono Y pensar que no quiero recordarte Pienso que no he de odiarte y te perdono Queriendo lindarte, vaya a adorarte Pienso que no he de odiarte y te perdono Queriendo lindarte, vaya a adorarte En toda la cuadra, el Pacífico Que yo te adoro y te perdono Que yo te adoro y te perdono Que me abandonaste negra, por eso lloro mamá Que yo te adoro y te perdono Que yo te adoro y te perdono Estoy buscando un cariño, un cariño verdadero Que me lleve tierra adentro y me de su amor entero Que yo te adoro y te perdono 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 A la lino de Lola, la lola, la lala, la lala, la lala, la lala, la lala ¡Acuérdate que estás delante de tu papá! ¡Oh, mi castellano! ¡La número uno! ¡Acuérdate que estás! 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 ¡De toda esta mañana! ¡El carnaval se me da con un pica exterior! Ando borracho, bastante ron bebí, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera ¡Ay que tú me sacas la estera! ¡Ay que tú me tiendes! ¡Ay que tú me sacas! ¡Ay que tú me tiendes! 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 Ando borracho, bastante ron bebí, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera ¡Ay que tú me sacas la estera! ¡Ay que tú me tiendes! ¡Ay que tú me sacas! ¡Ay que tú me tiendes! Ando borracho, mi destino ¡Ay que tú me tiendes! ¡Ay que tú me tiendes! Música Ando borracho, hasta te rompedí, sacale cera, te ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, sacale cera, porque con ella paso a la borrachera Ay que tú me sacas, ay que tú me tienes, ay que tú me sacas, ay que tú me tienes Música Desde aquí hasta el miércoles de ceniza, con Olímpica Estéreo ¿Estás oyendo? Charles Arisa El nombre del saxofón Música Yo ratón estaba comiéndose el queso, que estaba guardado encima en la nevera Y llegó este hogar, lo puso en apieto, y el pobre ratón se meció en la cueva Sal de la cola, rata, a que te cojo, rata Sal de la cola, rata, a que te cojo, rata A que te cojo, rata, a que te cojo, rata A que te cojo, rata, a que te cojo, rata Y compadre el alma, Oscar Huete Patoja Música Edilberto Yepes Y Rocky Mungana Música La llave de oro Música Música Entonces yo gato, escucho del ratón, a mi no me coje gatico ladrón Entonces yo gato, escucho del ratón, a mi no me coje gatico ladrón Déjame quieto, rata, a que te cojo, rato ¡El Carnaval se ven y la Junta Olímpica exterior! ¡Y esto va para todos los alcaldes de la costa! ¡Oigan ese bajo! ¡Oigan ese bajo! ¡Nada menos que el popular Jordi Gutiérrez! Tío Ratón estaba comiéndose el queso que estaba guardado encima en la nevera Y llegó Tío Gato, lo puso en asiento y el pobre Ratón se mete en la cueva ¡Sal de la cola! ¡Aquí te cojo! ¡Sal de la cola! ¡Al que te cojo! ¡Al que te cojo! ¡Rato! ¡Al que te cojo! ¡Déjame quieto! ¡Rato! A que te cojo, rato, déjame quieto, rato A que te cojo, rato, a que te cojo, rato, a que te cojo, rato Hermano Rosales, compadre querido Y los hermanos Beltrán Cirly, Jair, Elio, Winston y Fernando Casi se quedan por fuera ¡Bajo! ¡Con esto baila hasta un huerto! ¡Uy! ¡Esto es salsa! ¡Y no es de tomate! ¡Oh! ¡Vivir a la región! Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Que te pone calientito con su son y su guaracha ¡Ay! ¡Ay! ¡Pieta brotito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el negrito de la salsa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Apretadito! Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está brotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta tu barachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está brotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa ¡Suscríbete al canal! 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 En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creer Todas tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creer Todas tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Como es genial Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Me sube comer, come en mis sentimientos Me está cayendo Come, come, me está comiendo Pero no, pero no Me escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé Me dejo queriendo ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Come, hey, come, hey Come, hey, come, hey Vuelve a mi lado 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 No tengo la culpa Ay, mi mujer Se ha vuelto un cometer Quiero llorar No tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada Ya no me queda nada Me destruye el corazón También me destruye el alma Me ha dejado ya sin nada He perdido hasta la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle Solo me quedo estupado De mi amigo Sonio Valle Come, hey, come, hey Come, hey, come, hey Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Hey, vuelve a mi lado Hey, vuelve a mi lado Por quien diablos me ha tomado Por quien diablos me ha tomado Oiga usted, señor A que viene ese maltrato Sin justificación Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia A mi buena fe Y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a mi lado Y así vuelve a equivocarse Y así vuelve a equivocarse De nuevo usted Viva lo soy Viva lo soy Y aquí en usted De mi tono Para tumbarle La salsa de boringén Oye, este es el cantante Mi borinca, entonces Y vuelvo con mi cantar Y ahora si es doble mi orgullo, pues en favor del monstruo Te traigo mi lelodai Pues ya está bueno compay De estar cantando a otros pueblos ¿Por qué no darle lo nuestro? Viva los doy Para que también aprendan como Borinquen se pereza Con sabor y sentimiento Como Borinquen se pereza Con sabor y sentimiento Viva los doy Esto tendré que aclarar Viva los doy Acerca de estos pensamientos, pues han comenzado unos tiempos Viva los doy No permitas que lo intente Bendito mi Dios caramba No permitas que lo intente Viva los doy Uy, esto es salsa Y no es de tomate Música Viva los doy No me iré sin saludar Viva los doy A mis rivales cantores Pues yo les traigo esas flores Viva los doy Es muy sincera amistad Viva los doy Y no vayan a pensar Viva los doy Que yo soy un parero Viva los doy Tan solo decirles quiero Viva los doy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Viva los doy Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Viva los doy Porque puedo ser primero Viva los doy En la calle Y en la esquina O-O-O-L-I-P-I-G-A La pacilla O-O-L-I-G-A Ce n'a pas No pipera o mamie Ce n'a pas Pensa que o chéry Nous nous sommes mariés C'est la nance pour la vie Tu vois me n'a pas Tu veux compliquer la fille Yuyu moqué o Yo que la mamá te ama Se naba, no vi pa'o mamie Se naba, pensaba o chéria No nos somos mariés C'est la llanta por la vida Por qué de naba, y ve el copique la vida Yo yo moqueo, yo que la mamá te ama Nos somos unis Pour le meilleur et pour le pire Sois et moi chéri, soyons heureux Les on dit chéri, c'est pour te tromper Se naba, attention à la vie Et oh mon bel engage Passe à ton foyer, à ton ménage chéri Océan A o da la vie, m'habite yo lo O de gawe ni sonye, no kouta me vide No da tam lo, naso di yo nam lo Se naba, no vi pa'o mamie Se naba, pensaba o chéria No nos somos mariés C'est la llanta por la vida Por qué de naba, y ve el copique la vida Yo yo moqueo, yo que la mamá te ama O de gawe ni sonye, no kouta me vide O de gawe ni sonye, no kouta me vide O de gawe ni sonye, no kouta me vide O de gawe ni sonye, no kouta me vide Oh ce naba, ¡Gracias! ¡No, no, no! Ok, yes, ok, yes Escutez ça Dansez, dansez toujours Avec l'occata à la guitare Son, 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 son L'orchestra le soir Oh, l'occata à mon amaman Oh, c'est nava Sous-titrage ST' 501 On va biser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde aquí hasta el miércoles de ceniza ¡Con Olímpica Estéreo! ¡Suscríbete! 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 Que suave se baila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós Mariposa, que te guarde el cielo ¿Cómo son las cosas? Porque me provoca ¿Cómo son las cosas? Porque me provoca Un galo para ti, un galsillo para mí Un galo para ti, un galsillo para mí Un galo para ti, un galsillo para mí Gracias por ver el video. 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 Adiós mariposa, que te guarde el cielo. Como son las cosas, porque me provocan. Como son las cosas, porque me provocan. Un alo para ti, un alo para ti. Un alo para ti, un alo para ti. El caso de las tres amigas fue igual a las de las dos hermanas. Esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras. Estas fueron tres amigas, que ya todos se contaban. Pero ellas tenían un cuento, que no lo decían por pena. Estas fueron tres amigas, que ya todos se contaban. Pero ellas tenían un cuento, que no lo decían por pena. Hasta que se llegó el día y se reventó la primera. Llego y le contó a Manuela, lo que ya le sucedía. Manuela, querida amiga, te voy a contar una cosa. Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca. Le dije no tengo plata y él me dijo esto no importa. Si usted no tiene dinero, me paga con otra cosa. Maruita, ¿y tú qué hiciste? Maruita, ¿y tú qué hiciste? Manuela, querida amiga, eso sí me causa pena decirte lo que hice yo. Maruita, ¿y tú qué hiciste? Maruita, ¿y tú qué hiciste? Yo creí que ese dentista podía ser un hombre serio y le dijo que me insistió. Maruita, ¿y tú qué hiciste? Maruita, ¿y tú qué hiciste? Manuela, querida amiga, no, 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 no. Maruita, ¿y tú qué hiciste? Maruita, ¿y tú qué hiciste? No, no, no. Oye, Manuela, eso sí me causa pena decirte lo que hice yo. Porque resulta que yo creía que ese dentista podía ser una buena persona. Y por confiarla tenía que ser un hombre serio y el palpado me rompió la boca. La pobrecita Manuela, que ella también estaba ofendida, le ha contestado a su amiga, ese sí es el hombre malpado. A mí también me propuso ponerme el puente de arriba y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo. Me rompió el puente de abajo cuando Ernesto llega Yayo en medio de la conversa. Y le dijo a la compañera, yo también tome de trago. Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida. Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma y a trizas. Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas. Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te juro amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aniquila. Uno se cura, yo te aseguro amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura, así como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría. Le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía. Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía. El dolor ya se calmó, el recuerdo se espumó. Uno se cura, yo te juro amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aniquila. Se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, yo te aseguro amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura, yo te aseguro amigo mío. Uno se cura, uno se cura. Con el tiempo caballero, se quitan las amarguras. Uno se cura, uno se cura. Te aseguro amigo mío, uno se cura. Uno cae y se lastima, pero se cura. Uno se cura, yo te aseguro mío, que uno se cura. Uno se cura, yo te aseguro mío, que uno se cura. La, 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 ella tú ves. Uno se cura. Ya me sané, estoy bailando, me divuelto en cintura. Uno se cura. Seguro, seguro, seguro que se cura. Los poderes, los saltos ¡A la carga! Uno se cura Se cura, se cura Uno se cura El tiempo cura, tus amarguras Se cura Uno se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!